¡Ven, Nico! ¡Ven, Nico! ¡Ven, Nico! ¡Cúbrete con la bandera mexicana! ¡Otro pa' de Scuti! ¡Otro pa' de Scuti! ¡Ven, Nico! ¡Échale, Nico! ¡Cubíjate con la bandera! ¡La peor de la guitarra nos cubramos por todo! ¡Ey, no te recordemos! ¡Ven, Nico! ¡Ven, Nico! ¡Ven, Nico! ¡Ah, distrae, ¿no? ¡No distraigas al coche!